Todas las mañanas veo a una ancianita muy desesperada Pregunta por su hijo, pero ella no sabe Que fue revoltiente y lo capturaron y lo condenaron ¡Epa! ¡Eso! ¡Ay qué rico! ¡Es de Producciones Alexis! Oiga señor juez, no pido disculpas y no pido perdón Pero le suplico, dijeron mi madre, yo quiero besarla Que salta llorando con una violcita ¡Y eso dice! ¿Y cómo dice las banderitas? ¡Vamos ahí! ¡Las banderitas! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba dice! ¡Y lo han dejado! ¡Eso! Este maché en su senda sea hay un lamento Este maché en su senda sea hay un lamento Y saludamos para todos los concejales Oiga señor juez, no pido disculpas y no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente, tu rostro bendito que ya marchitado Y lo han dejado Y lo han dejado Todos fracasamos, pero de disculpas Tu rostro bendito que ya marchitado Y solo he dejado Y todas las banderitas arriba Y dicen Sinceros Este maché en su senda sea hay un lamento Este maché en su senda sea hay un lamento Este maché en su senda sea hay un lamento Este maché en su senda sea hay un lamento Y como estaba mi gente